Después de más de 500 años escondido entre la selva, un grupo de exploradores encontró un túnel que atraviesa el monte Machu Picchu en Perú. La nueva vía de acceso al lugar tiene una longitud de aproximadamente un kilómetro y medio de largo y una anchura de entre 1.20 y 1.40 metros. La espesa vegetación lo había mantenido oculto hasta ahora. El equipo que lo descubrió aún trabaja para liberar el camino de la maleza y árboles que lo cubren. El jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, Fernando Astete, explicó que esta es una de las mejores muestras de la ingeniería de los incas. Casi el inicio de este camino tan importante que estamos recorriendo, estamos actualmente sobre la plataforma del camino. Lamentablemente en la época inca colapsó el camino, es decir, de aquí hacia allá, que son no más de 5 metros, ha colapsado. Pero esto es un gran desfiladero que ha sido casi imposible nuevamente hacer el camino. Los incas evidenciaron estas grietas aquí y han comenzado a fracturar la roca y edificar un túnel. A pesar de los 500 años que transcurrieron desde su construcción, el experto asegura que aún puede ser usado. El Universal Televisión.